Se prepara Vamos DJ póngale por favor en la siguiente tenita Los recibimos con un caluroso aplauso los chicos del tercero de bachillerato de la unidad educativa Manuel Arba Manuel Arba Manuel Arba A constitución se alista por favor quinto grado Ahí está, estamos listos dice A ver, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos A ver, animando, animando a nuestros jóvenes a nuestros niños La presentación cultural En este día tan importante Manuel Albán presente En el cantón Cayande haciendo cultura lo que sabemos hacer en las comunidades en la comunidad a tu espía de oro AH! No! 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 ¡Gracias! ¡Les ayudamos con las palmitas! ¡Eso! ¡A ver, fuerte, fuerte! ¡Comadio, esas palmas! ¡A ver, duro! Parece que estamos desobligados A ver... Después de eso viene el almuerzo, ¿no? Pero para los que aplauden ¡Claro! Ya viene, ya se acerca el refrigerio ¡Claro! ¡Claro! ¡Viva música! Para todos quienes se ha vencido aquí ¡Esta es la unidad educativa Manuel Albán! Desde la comunidad Atos Piga de Oro Parruquia de Juan Montalvo ¡Estamos en la vía! ¡Más turística en Nueva York de Cayambe! ¡En el pilómetro 7! ¡Está la unidad educativa Manuel Albán! ¡Eso! ¡Revivimos nuestra identidad cultural! ¡Con estas presentaciones! ¡Haciendo que nuestros jóvenes vivan! ¡Tengan la vivencia de nuestro! ¡Nuestra cultura! ¡Con estos bailes! ¡Estas participaciones! ¡Dando realce! ¡A la medicina ancestral! ¡Nuestros bailes! ¡Nuestras coplas! ¡Nuestros juegos tradicionales! ¡Eso! ¡Y por qué no decir nuestros instrumentos! ¡No! ¡El vibrar de la guitarra! ¡El sonido de la corduilla de las comunidades! ¡De Juan Montalvo! ¡En las faldas del levado Cayambe! ¡Invitados! ¡No! ¡Para más tarde estarán dos grupos sensacionales! ¡Para debitarles nuestra música y el baile popular aquí! ¡A todos quienes se hacen presentes! ¡Desde distintos lugares! ¡Están invitados! ¡Así es que a prepararse! ¡A prepararse! ¡El grupo invitado número uno! ¡Guayra Yaza! ¡Que nos acompaña desde Machiquí! ¡También tenemos Illari! ¡Desde la parroquia de Cancagua! ¡Hace una visita de acá! ¡En Callate! ¡La plaza! ¡Donde estamos realizando este evento cultural! ¡Que es de todos ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Nos despedimos! ¡Nos despedimos! ¡Con un caluroso aplauso a los chicos! ¡De tercero de bachillerato! ¡Azo! ¡Al socialista! ¡Quinto grado!